El poder agotar el primer gol de Panamá en un Mundial, de verdad que es motivo de orgullo, yo creo que es un gol que representa mucho para los jugadores, para el país, y bueno, me tocó a mí en esa oportunidad, pero este es un gol que es de todos los compañeros, de todos los que hemos hecho un gran esfuerzo para estar aquí en Rusia, y bueno, es un gol que a la vez nos da ánimo y nos motiva, nos motiva para enfrentar el último partido de la mejor manera y por qué no pensar en terminar este Mundial con un triunfo.